Acá tenemos espacio, acá tenemos espacio donde nosotros le podemos dar ese espacio para que ustedes puedan plantar la frutilla. Porque con la mentalidad que si ellos están bien, nosotros estamos bien. De 2 hectáreas nosotros avanzamos en 4 hectáreas ya. De 11 productores pasamos a 21 productores, 10 productores más es lo que van a estar entrando con nosotros. El 100% nosotros cubrimos con los productores. No, 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 no.